Yo necesito una de estas, realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días, me cae bien. Esto te cae perfecto, te cae bien, te cae perfecto. Todavía no participaron para llevarse esta tablet. Todavía no, no puede ser. ¿Cómo es, Jay? Facilito, abajo en la descripción están todos los datos, que yo voy a participar también, porque que la necesito, Diego, de verdad. No, no, participamos. Hola, ya estamos de regreso, señores. Bienvenidos a The Morning Beat Ketchup y Cachú, donde te vamos a dar los principales titulares del día de hoy, para que estés informado sobre todo lo que está aconteciendo en este querido país, República Dominicana, y también a nivel internacional, las principales cositas, ya que nuestras redes sociales están encendidas, porque sabemos que el día de ayer fue fuerte para todos los ciudadanos dominicanos que nos levantamos todos los días a dar el máximo para ganar dinero, para pagar nuestras necesidades básicas, para que nuestros hijos puedan estudiar, puedan comer, puedan tener un futuro, que pagamos luz, que vivimos en un país donde pagamos tantas cosas, tantas cosas, y que lamentablemente no se nos devuelve en prácticamente nada. Entonces, la primera noticia, vamos a hacer tíralas. Así es, señores. El gobierno presenta las nuevas medidas de la reforma fiscal. El gobierno dominicano presentó este lunes el tan esperado proyecto de modernización fiscal, con un incremento de impuestos en servicios, bienes y productos, y la reducción de la carga tributaria para las micro, pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, fue quien presentó la propuesta y como justificación, dijo que es necesaria la reforma fiscal para atender las demandas de servicios básicos de la población y para evitar que la deuda siga creciendo. Indicó que la única salida a este problema es el aumento de las recaudaciones y la eliminación de algunos incentivos y exenciones. A continuación, las medidas. La reforma fiscal propuesta está sustentada en cuatro ejes, en orden descendente, y son los siguientes. Eje número cuatro, modernizar el sistema tributario. Eje número tres, reglas claras e iguales para todos y perseguir la evasión fiscal. Eje número dos, programa de inversión pública y gastos priorizados. Y el eje número uno, protección social. Esta noticia tiene mucho por donde desglosar, ya que ayer hubo, como dice Eva, una carga por muchas... hubo mucho frente abierto en cuanto a la reforma fiscal. De un lado tenemos obviamente la muy aclamada ley de cine, pero de otro lado también, señores, que yo sé que obviamente es una industria bastante grande que está siendo afectada, pero también dominicano. Está siendo afectado tú, no solamente el gremio del cine y de la industria del cine de tu país, sino tú con muchas otras cosas que quizás pueden parecer positivas, pero creo que aquí como estábamos hablando en nuestro Patreon, lo que están haciendo con las manos lo están destruyendo con los pies. Así es. Y lamentablemente es que sí es cierto que yo estoy de acuerdo, para que tú veas la ironía, yo estoy de acuerdo con los ejes, yo no estoy de acuerdo con la forma en la cual estos ejes se quieren cumplir. Es decir, yo estoy de acuerdo con las reglas claras e iguales para todos y perseguir la evasión fiscal. La evasión fiscal, señores, viene siendo como corrupción. Es corrupción. Entonces, obviamente, claro que sí, cuando lo ponen así, los ejes tú lo ves bien bonito, bien claros, se ven bien positivos, pero a la hora del cómo, entonces ahí es que uno, tú sabes, quiere como tirarse de alguna parte. Claro, porque mira, obviamente es como decíamos acá, que en algunos casos, en algunos escenarios, puede parecer positiva para los ciudadanos, como por ejemplo el anticipo que tanto se ha hablado, ¿verdad?, se eliminaría para microempresas y personas físicas. Las empresas pequeñas, medianas, pagarían el 40% y 60%, 60%, sí, 60% respectivamente. Pero, señores, no se dejen embobar, porque hay todo un abanico de cosas alrededor que al final lo que te están quitando, te lo pueden estar duplicando, triplicando por otros lados. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, la pedidera para afuera. Ajá. Agárrese. Que antes era... 200 dólares. 200 dólares en adelante era que te cobraban impuestos, ahora va a ser por lo que sea. Vaya vaciando ese carrito de Amazon. Claro que sí. Para ver, incluso, creo que para todo lo que tiene que ver Uber, bueno, Uber, Airbnb, Netflix, Spotify, todo eso va a pagar impuestos a partir de ahora si todo... Porque hay que tener en cuenta que esto no ha sido totalmente aprobado aún, ¿eh? Está en revisión, es la propuesta. Todavía no ha sido aprobada. Así que, señores, estamos al pie del cañón. O sea, es el momento de estar muy atentos, porque nosotros tenemos el poder. Señores, pueden querer hacer lo que sea con nosotros, pero al final, el ciudadano, bueno, recuerden cuánto hemos logrado en el pasado no muy lejano, ¿eh? Recuerden la pasada de la bandera. Cuando muchas cosas parecían lejanas, imposibles, y las logramos, así que no bajen la guardia. Pero es sumamente importante, como esto está en desarrollo, y hoy, bueno, escucharemos a todos los especialistas que tienen que ver con leyes, con economía, hablar sobre estos temas, es bueno que estemos sumamente atentos, ¿eh? Para que podamos saber de qué está hablando. Y si usted no lo entiende, pues busque un abogado que se lo explique. O un amigo, alguien. Busque un amigo que se lo explique. Porque la verdad también... Los envuelve a todos. También hay que dosificar, hay que dosificar información, hay que estar bien alerta de quién usted recibe información, porque hay muchas personas que pueden hacer lo contrario y desinformar al pueblo. Entonces, yo le exhorto, dominicano, a que no solamente ponga un comment pronunciándose sin saber qué es lo que está pasando, decir que el gobierno corrupto y que todo el mundo corrupto no lea, hable, tenga conversaciones importantes, porque lo que está a punto de suceder, la verdad es que nos va a afectar a cada uno de nosotros, los ciudadanos de este hermoso país, República Dominicana. Mira. Y la verdad es que, óyeme, estamos en un punto crítico, crucial. Sí, sí, sí. Y tengo que hablar, tengo que mencionar, porque obviamente el cine, todos los que trabajamos en este programa, estamos relacionados de alguna manera con el cine. Y sucede, y yo sí entiendo que se puede regular de alguna manera, porque sí entiendo que hay cosas que pueden mejorarse dentro de la ley, pero anular una ley, señores, para quienes nos escuchan, lamentablemente la ley, el que no trabaja dentro del gremio, no, muchas veces no la entiende, y entiende que cine es solamente el actor y el director, y las taquillas que se venden, no, señores. Cine es cultura, arte, es promocionar nuestro país a nivel internacional, genera una cantidad de empleos impresionantes, para que ustedes entiendan, en una película fácilmente, un crew de una película, de esas que ustedes dicen, de una película, genera, es un crew de 500 personas, fácilmente. 500 personas que sus familias se alimentan del cine dominicano, ahí hay médicos, hay personas... Pero ahora, yo quiero decir algo. Yo, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también, yo, o sea, ayer yo tuve conversaciones con colegas, actores, y yo quise preguntar, yo quise darle ese derecho a réplica a los que piensan que hay que anularla, y a los que no, para yo entender, para yo tener realmente, mi opinión, que no esté sesgada por el amor que yo le tengo al cine. ¿Verdad? Y yo creo... No, pero eso es que te digo, hay que regularla. No, no, no. Ahora bien. Yo lo que estoy diciendo, que además... Pero eso que tú dices de lo de la anulación de la ley, algo muy importante, Eva, es que esa ley, es entender el contexto de por qué se creó esa ley. Esa ley se creó porque ese sector estaba en desarrollo. Sí. Si bien es cierto, nosotros tenemos 14 años desarrollando el cine dominicano, ya no está en la misma posición en la que inició. Usualmente, las leyes que son para desarrollar una industria, un gremio, no son para siempre. O sea, esto es una ley para incentivar el crecimiento, le dieron 14 años y ya no estamos en el mismo lugar que antes. Entonces, por ese lado, eso yo lo entiendo. Y la verdad que entiendo que en esos 14 años tampoco se aprovechó muchas cosas que se debieron aprovechar, como becar a estudiantes dentro de esa industria, talento nuevo que pueda participar más en los proyectos, darle oportunidad a nuevas personas a que produzcan. Pero no había terminado de hablar. No, 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 claro. Vamos a feed each other. Estaba en desarrollo. Nos complementamos. Ese tipo de cosas, yo entiendo que no se aprovecharon al máximo, precisamente por eso que tú hablar, pero además de las personas que trabajan dentro, estoy tratando de explicar para qué, porque hay gente que cree que cine es solamente el actor, el director y ya. Y el grupito. No, señores. Además de toda la gente que trabaja dentro del área de cine, que hay médicos, hay maquillistas, maquillistas, hay nutricionistas, hay muchísimas personas también, fuera de eso, están las locaciones que se alquilan, las habitaciones hoteleras donde tienen que quedarse. Los pueblos. Los pueblos, porque el rodaje se realiza en diferentes zonas del país y donde sea que llega el crew, está consumiendo los servicios, los productos de esa zona, o sea, mueve muchísima economía. Ahora. Ahora bien. ¿Dónde va ese dinero? Es el problema. De que tiene que regularse, que no sea siempre la misma gente, y lo digo con la boca abierta y muy tranquilamente. No, 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 y no solamente eso. Es verdad. Y ese dinero que se está, que obviamente todo eso que tú mencionaste, que es muy positivo, señora, hay que entender bien lo que estamos diciendo, porque no estamos diciendo que se la lleven, no. Estamos diciendo que sí, que hay que regularla precisamente para que la gente que abusó de ese poder no pueda seguir haciéndolo. Y que precisamente ese dinero y todas esas cosas positivas que nosotros estamos diciendo caigan donde tienen que caer, que los estudiantes tengan más oportunidad de que esas personas que están en ese gremio, no solamente como actores, sino como técnicos, luz, sonido, todo, tengan más oportunidad de convertirse en profesionales y que a la hora de que esas producciones internacionales vengan al país, esas personas estén capacitadas y estén a la altura de esas producciones. ¿Entiende? Entonces, yo sí entiendo que en esos 14 años eso no se aprovechó. ¿Por qué? Porque al ser la ley tan nueva y al ser una ley que por encima dio tanta apertura a, obviamente, a inversión a estas grandes producciones, pues la gente, lamentablemente, señora, hay gente que no aguanta tener tanto poder en sus manos y abusa de él. Yo lo que sí quisiera es que todos los estudiantes que están ahora mismo, para cerrar ya este tema, que están estudiando cine, gente que no tiene los recursos y está sacando de abajo para estudiar cine, que ya se graduó, que se está graduando, que está en intake, que está en la UAS, ¿verdad? Que cuando salgan tengan trabajo y no tengan que irse de este país para poder ejercer lo que estudiaron. Claro, porque, por ejemplo, no estamos diciendo que, obviamente, no se regule el hecho de que no toda inversión debe ser desde presupuesto público. Se puede regular, puede haber un término medio, puede buscarse la forma, porque no solamente sea buscar patrocinio privado, porque ahí es que se pone agria la chiva, porque qué tanto se van a hacer dos películas de año, entonces, ¿tú entiendes? Entonces, sí, debe tenerse esa conversación para que, vuelvo y repito, yo estoy muy consciente de que tiene muchos escapes esa ley de cine. Lo que hay que hacer es aterrizarla. Eso es lo que yo entiendo que hay que hacer, pero no anularla. Yo lo que entiendo es que tiene que haber una ley que no permita que tú, por ejemplo, Názar, sea la única persona que esté haciendo cine por siete años con una misma empresa, porque el que se está graduando de Intec, tiene derecho a también gozar de sus impuestos para poder hacer lo que ha estudiado. Después que lo ve diciendo, dice, no, porque estamos creciendo el cine. Ajá, pero entonces que más personas puedan gozar de ese beneficio, ¿verdad? Es que aquí todo es un monopolio. Y no solamente eso, señores, sino también, eso, mira, a mí me dio grima, yo quiero confirmar esos números, porque ayer Santiago Matías le dio duro a la industria del cine. Y yo quiero confirmar realmente si es verdad que la recaudación de estas producciones de 80 millones, 120 millones, de verdad, de verdad, de verdad, recaudaron menos de un millón de pesos, 20 mil pesos, 100 mil pesos y así sucesivamente, porque ahí claramente se está viendo cómo la ley de cine no está aportando de cierta forma en ese sentido. Precisamente por eso se debe regular, no anular. Bueno, tú sabes que muchas... Esa ley de cine, yo entiendo que ya cumplió el propósito de impulsar el cine dominicano. Sí, pero tú sabes que también hay muchas películas que se hacen, no con el fin de generar taquillas, sino con el fin de traspasar fronteras. Claro, claro. Hay una película que se hace sin que ni siquiera saben. Claro, no, 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 no. De entrar a plataformas. Cada proyecto tiene su cometido. Lo que quiero decir es que no todo puede ser así. No, no, claro, pero lo que estoy diciendo es que tú lo sabes, pero el que nos está escuchando, que no conoce cómo funciona el cine, entiende que una película, si no genera taquilla, es que es mala y no funciona aquí. No, no, no. No, hay películas que desde el guión se hacen concebidas sabiendo que no va a generar taquilla, pero que va a cruzar fronteras, que va a ayudar al turismo, que nos va a proyectar, que va a ganar premios, que le va a dar un prestigio a la cultura y el arte de la República Dominicana. Muchas películas independientes logran eso. Totalmente. Pero no puede toda la película no recaudar, o sea, tener pérdidas. Por eso es que hay que regular. Tú sabes que yo no sabía ese dato. Yo me quedé un poquito ayer. Yo quiero confirmar esos números. Yo también. Yo me quedé como, ¿what? Yo sabía que no era una cosa exuberante lo que se estaba, pero yo sí vi a nivel de turismo, a nivel de producciones internacionales. Claro, eso era lo que estábamos diciendo, Eva, que eso no es solamente a nivel de taquilla que se puede. No, sí, yo sé eso lo que estoy diciendo, que para mí también lo fue así. Es lo que genera el rodaje. Pero de verdad, no me dejo de sorprender el tema de que ahora ya la gente se le metió en la cabeza de que mira, al final el cine no dejaba en este país. Claro, no, porque te digo algo. O sea, ya, para volver otra vez a... No, eso es lo que estamos también aclarando, señores. Ese, mira, Santiago Matías ayer fue muy amarillista. A Santiago Matías también que se esté tranquilo porque él quería hacer cine. Y yo no sé qué fue lo que le pasó. Él fue muy amarillista ayer porque él dijo algo que obviamente que no es verdad, que en vez de vender droga, van películas. Obviamente, él fue muy amarillista en ese sentido y eso es para views y su life y su vaina. Eso no es así, señores. Hay que desglosar, como nosotros lo hemos hecho ahora mismo, cuál es el problema con la ley de cine, cómo se puede arreglar, cómo se puede balancear y cómo puede todo coexistir y tener como, tú entiendes, un balance. No estamos, vuelvo y repito, no estamos diciendo que no hay fallas dentro de esa ley y que quizás ya esa ley como tal cumplió su cometido y ahora hay que actualizarla. Eso sí es verdad. Hay que regularla. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, llevársela de Fly y llevársela el gremio entero, no, no estoy de acuerdo con eso. No, llevarle el trabajo al que está graduándose de cine. Claro, lo que están entrando ahora, que están terminando cine, ¿qué va a hacer ahora? No, y hay familias enteras. Obviamente, esto es una reforma que todavía no ha sido aprobada, pero yo entiendo que debería ser, que tiene que ser positivo el tema de pelear, este tipo de cosas. Claro que sí. Ay, Dios mío. Estamos atentos. La verdad es que la reforma tiene muchísimas cosas de las cuales hablar. Sí, sí, sí. Yo quedé un poquito preocupada ayer, en el día de ayer, todavía ni siquiera he terminado de leerme todo el documento que me enviaron, inclusive está en la página web del Palacio, lo pueden buscar, ahí está toda la presentación, para que usted también pueda empaparse y pueda entender todo lo que está pasando. Con la tan esperada reforma que duraron tanto tiempo en Zacaria, ayer fue ya el día de la verdad y donde todos nosotros ahora ya... Y recuerde que la intención, ya por ahora, o sea, según Luis Sabinader, él no se quiere reelegir. O sea, que ya ustedes ven, o sea... Exacto, esa reforma se va a tirar y que... Esa reforma se... De la forma... O sea, esto no tiene intención de que gutale ustedes. Esto va a ser lo que va a ser. Y se la está tirando durísima al próximo que venga de su partido. Claro. Bueno, señores. Y ese fue el primer titular del día de hoy, vamos a seguir para que no nos dé algo aquí en cabina. Piña, ¿qué? ¿Qué es lo que dice Jochi Santos, Piña? ¿Qué más hay? Te voy a decir lo que dice Jochi Santos. La verdad es que, señores, en este día no había tenido la oportunidad de decir hola, hello, pues estoy aquí, claro que sí, y te vengo para decirte que Jochi Santos confirma el regreso de su programa de divertido. ¿Ustedes saben que yo sabía que eso iba a pasar? ¡Uepa! Porque la primera... Esa temporada que pudimos ver hace poco, hace unos meses, tan solo unos meses, yo siento que fue como un preview que yo tiraron como para ver cómo estaba el público. Sí, el público es para atentar. La aceptación fue excepcional. Ay, mi amigo Jay, si estuviera aquí, estuviera feliz. ¡Ay! Que vez y vuelve el Jay, porque lo hizo muy bien. Claro que sí. El carismático animador, señores Jochi Santos, ha anunciado oficialmente el regreso de su icónico programa Divertido con Jochi a la televisión dominicana. La última entrega del show fue en junio de este año, tras concluir la segunda temporada que se emitió por Color Visión, canal en el que también, si regresas, es allá que va a estar. A través de su cuenta de Instagram, Santos compartió la noticia con sus seguidores, acompañada de imágenes de los ensayos junto a la banda musical en vivo, que es parte del programa. Es domingo y el cuerpo lo sabe. Muy pronto vuelve tu divertido, escribió Jochi en la publicación, generando una ola de reacciones entusiastas por parte de sus seguidores y personalidades del entretenimiento. ¿Tú sabes quién? Yo sé quién vuelve. Digo, si él es inteligente. Rosemary. Rosemary. Oye, muchachos. Claro. Pero tú ni, pero... Óyeme. Pero tú dijiste divertido con Jochi y yo te pensé en Rosemary. Claro. Sí, sí, sí. Definitivamente. ¡Atención! Si esta gente sabe lo que están haciendo de verdad, ponle a Rosemary. Si esta gente sabe de eso. Atención a toda esa gente. Sigo, no te pregunto a la atención, señor. No te pregunto a la juicio de la capacidad de Dilenia. Atención, que ese es su verdadero juego. Está bien, está bien. Ese es su fuerte de la televisión. Señores, nos vamos con otra noticia. Es que Juan Luis Guerra estrena videojuegos de su película Capitán Avispa. ¡Uepa! Está duro, oíste. Óyeme. ¿Tú lo viste ya? En la Comic-Con estaban. Ellos pusieron una vaina así, nada más de Capitán Avispa, con un libro, varias cosas, y estaban los juegos también para uno poder estrenarlo. Pues me gusta. El cantautor dominicano Juan Luis Guerra estrenó el videojuego Capitán Avispa, inspirado en la película Homónima, que convocó a miles de dominicanos a las salas de cine. Juan Luis Guerra compartió la noticia a través de la red social Instagram, donde se observa al afamado artista en su estudio de grabación, junto a su ingeniero de sonido, Alain Lechorn, y su directora musical, la pianista, Janina Rosado. El videojuego, disponible para las plataformas iOS y Android, ofrece al usuario una experiencia que mezcla música, diversión y aventura protagonizada por el Capitán Avispa. Además de la diversión, el juego complementa las misiones con gráficos espectaculares y la sonoridad de la música de la película. Las voces de la película animada, dirigida por Jan Gabriel Guerra y Jonathan Meléndez, son dos artistas como Luis Fonsi, Joey Huerta, Juanes, los artistas, perdón, Luis Fonsi, Joey Huerta, Juanes, José Guillermo Cortines, Adaljiza Pantaleón, la amo, Karen Martínez, Roger Sayas, Amelia Vega, mi amiga, Bianca García, Héctor Aníbal, Edwin Sánchez y Paulina Guerra. Mucha gente querida por todo el mundo, qué bueno, qué bueno, qué chévere. Esas son de las cosas buenas, los frutos que se ven también en la ley del cine. Y tú sabes que hay una cosa que me da miedito y me da pena, que yo, o sea, enganchando con lo de arriba, pero ya, se ha querido mucho empezar el tema de hacer una ley de teatro. Y yo sí espero. Hace muchísimo de eso. Aquí había una ley de teatro hace 12 años, 13 años. Sí, pero se hablaba de buscar la manera de hacer una ley que funcionara como un poco, como funcionara la ley de cine, pero para el teatro. Yo sí espero que esto no termine de matar la idea. Bueno, imagínate tú. Si se van con el cine, imagínate con el teatro. Bueno, señores, y seguimos. Pero yo sigo con fe. Podemos seguir siempre. Con fe. Claro que sí. Taís Herrera está en su misión de colocar nuestra bandera en una nueva cumbre. Nosotros le dijimos que descansen los otros días. Ay, hombre. Tú mandándole a descansar y es que ella no quiere. Ahora es que ella va a coger impulsa. Ella no quiere. Ningún dominicano ha escalado las siete cumbres o siete summits en inglés. Ay, no, mira, no me pongas a decir una palabra en inglés. ¿Qué fue? Que me cancelan en este país. Cuidado. ¿Por qué? Nicolás, no, lo hablamos después. ¿Qué fue lo que pasó? No, yo le voy a decir después. Un reto. Ay, en el Patreon, en el Patreon. Siete summits en inglés, para el que no sabe. Un reto que consiste en ascender la montaña más alta de cada continente y que se estima solamente unas 500 personas en el mundo han completado. De ello, unas 100 mujeres. Wow. Taís es demasiado monstruo, de verdad. Actualmente, Taís Herrera se encuentra en Indonesia de camino a lograr este reto. La expedición a Puncak, Puncak, Puncak Haya, o pirámide de Karsans, se encuentra en West Papua, Indonesia. Es una de las cumbres más técnicamente demandantes de las siete, pues, aunque es la más baja de ellas, es la que tiene mayor inclinación y una gran exposición a paredes de escalada sobre roca. Wow. Alcanzar su cumbre requiere de horas de esfuerzo en cuerdas fijas y el paso de un demandante puente colgante a gran elevación. Otro factor relevante en esta expedición es el clima, ya que las fuertes lluvias y tormentas eléctricas pueden suceder de forma repentina. Bueno, Herrera indicó sentirse agradecida y emocionada, pues, no esperaba ser la primera persona del país en estar tan cerca de completar este reto. Me siento confiada de escalar esta montaña y me enorgullece mucho colocar nuestra bandera en lo alto de esta montaña e inscribir nuestro país en la lista de los que han completado este reto. Mucha suerte para ti, Thais, el país entero, siempre contigo, apoyándote a que cumplas una meta más luego de esa gran hazaña de Mount Everest. Mira, tú sabes qué, a Thais yo la admiro de manera muy genuina. Sí. ¿Tú ves cómo tú admiras a una gente? Como que wow, qué tipa. O sea, admiro, porque admiro, no tan solo el simple hecho de decir, wow, oye, Montra, es que yo admiro su enfoque, cómo ella ve la vida. Sí. Y de dónde ella saca fuerza para literalmente volver a embarcarse en una situación como esta, porque yo de verdad no me imagino haciendo absolutamente nada de eso. Óyeme, ella es. Y le admiro como esa capacidad que ella tiene de romper esquemas. Ella es una atleta de la vida. Claro, de romper esos esquemas así como romper la cabeza a la gente, como la mente de mírame, yo voy para acá. Eso es una cosa como tan extralimitada, como tan increíble. Sí, me parece a mí espectacular y la verdad es que Thais merece todo nuestro apoyo y de verdad yo espero que ella le vaya muy bien. Yo soy una persona un poco como catastrofista, ¿se dice? Me la acabo de invitar. Trágica. Yo creo que te la acabas de invitar. Catatrofita. La verdad que catastrofista me encanta. La catatrofita. En plena Radio Nacional, besos. Óyeme, yo soy una persona un poco trágica. Yo no pudiera hacer ella porque hay una, imagino, rebalándome. No, la tormenta. Que me cayó un rayo. No. Que yo me caí, me exploteaba. Yo he ido al mente y yo dije, bueno, con Dios. No, no. No, yo no voy a estar bien. Yo apenas voy al iguero. Yo apenas, yo ni al pico he ido. No, ya tampoco. Y si voy, llego al tetero y jamás. En caballo. Señores, seguimos de más informaciones en el día de hoy. Vengo ahora con una un poquito más agria. Dice así, Haití condena a deportación desde RD. Dicen que es una ofensa a la dignidad humana. La ministra de Relaciones Exteriores de Haití, Dominique Dupuy. Ay, me gusta ese apellido. Me gusta. ¿Cómo es la apellida? Dupuy. Dupuy. No, Dupuy. Es como Dupuy. Dupuy. En fin, Dominique rechazó categóricamente las deportaciones de nacionales haitianos desde República Dominicana, catalogando estos operativos como una ofensa a la dignidad humana. Dice, La brutal escena de deportación que estamos presenciando es una ofensa a la dignidad humana, escribió Dupuy a través de su cuenta de la red social X. O sea, Twitter. Gracias. En ese sentido, la funcionaria haitiana consideró que las políticas migratorias del gobierno dominicano violan los estándares internacionales de derechos humanos y la obligación de respetar la dignidad de todas las personas. Condenamos, también citó Dominique Dupuy, condenamos con todas nuestras fuerzas estos actos que denigran a la ciudadanía y exigimos respeto y justicia. Así mismo informó a un comunicado de la situación al presidente Luis Abinader y ha alertado a los organismos internacionales. Fíjense que el tema de la deportación es un tema como sumamente común del pan nuestro de cada día. Pero también del pan nuestro de cada día es, yo muchas veces he visto videos y aquí lo hemos inclusive hasta comentado. Yo estoy siempre, todo el tiempo, yo soy una banderada de que usted tiene que estar legal donde sea que usted vaya. Pero, en nuestro país, yo sí entiendo que los organismos tienen que verificarlos porque sí es verdad que muchas veces las personas encargadas de hacer esa arredada de los haitianos que están aquí no documentados, la forma de deportarlos es un poco... Inhumana. Yo he visto ambas cosas. Exactamente, es inhumana realmente, como mismo dice la noticia, es como muy invasiva. Me la encuentro también, o sea, es como dice aquí, es una violación al derecho humano que tiene cada quien. O sea, usted puede perfectamente poner orden, usted puede perfectamente poner ley, usted puede poner también, o sea, hacer todo de manera legal, pero siempre respetando la dignidad humana, señores, porque somos todos seres humanos. Y yo pienso también que cuando tú quieres imponer la ley, a que se entienda que tú eres el jefe, que también lo hemos logrado aquí, eso al final lo que te hace es que te baja un escalón más. Ahora tú sabes qué es lo que pasa, Amanda. O sea, la gente te irrespeta más cuando tú quieres venir a privar en que... Yo estoy completamente de acuerdo contigo porque ese trato incluso no solamente se ve en las deportaciones, sino también en cualquier caso, incluso con cualquier dominicano. O sea, hay policías que se ponen brutas. Sí, claro que sí, se ha visto. Pero también en cuanto a las deportaciones, yo sí he visto también videos de cómo a veces se llenan de impotencia porque no es fácil, mana, mira. Bueno, imagino que no debe ser fácil. Es fácil. Primero, no sé si es que no tienen las herramientas suficientes, el personal suficiente, los medios suficientes para hacer... La inteligencia emocional suficiente. La inteligencia emocional, la formación, o sea, no sé. O sea, yo me pregunto a veces si esos operativos, si esos equipos cuentan... A veces yo no sé si esos operativos cuentan, por ejemplo, con un psicólogo que les ayude a bregar con ese estrés, a lidiar con eso. O sea, es que no es... Tienen que sacar gente que... Claro, y ponte a ver... Aquí en lo que son sus casas, allá para ellos. Ponte a ver, siempre hablan de los camiones que están abarrotados cuando se los llevan, ¿verdad? Les conceden más posibilidad de tener más transporte, medios de transporte, para que no tengan que ir así. O sea, hay que ver, o sea, porque es como cuando tú ves a un empleado en una empresa que tú lo ves siempre con una mala cara y de repente tú investigas y es que, oye, me la está pasando mal ahí, no tiene herramientas para trabajar. O sea, entonces, hay que ver, hay que ver también, o sea, yo no quiero satanizar completamente al policía, al militar, que lamentablemente muchas veces tiene que ejercer la fuerza, porque hay que ver qué hay detrás, con qué cuenta, cómo es que funciona. Bueno, mira, eso no debe ser nada fácil. Ahora bien, mira, a mí me partió el alma un caso como en estos días, en un video que subieron en las redes sociales de una muchacha que estaban deportando y ella estaba llorando desconsoladamente porque ella decía, es que no me pueden llevar ahora porque yo no tengo más nadie y tengo a mis tres niños pequeños en el colegio. Si me llevan, ¿quién los va a buscar? ¿Quién se va a quedar con ellos? O sea, déjenme buscar a mis niños. Y oye, mira, eso me partió el alma. Yo me puse llorada cuando yo vi ese video. Y ese policía, dime, así, que no sabía ni qué hacer, porque él no quería montar en camión, pero tenía que hacerlo porque estaba ilegal. O sea, hay que ver cómo... Es muy fuerte, la verdad. Es fuerte, es difícil, muy difícil. Mira, y hablando de que no está, pero yo quiero hablar sobre el tema. Señores, ¿ustedes han visto los huracanes que hay ahora mismo? No, ese va para Florida. Ese está pasando por Yucatán, por el... O sea, son varios. Yo nada más he oído de uno. Es el mismo que va para Florida, que es Milton, que es un huracán que está... Milton, ese. Estaba categoría 5. Darían Vargas habló esta mañana sobre eso. Exacto, señores. Inclusive postearon a un weatherman de allá que estaba súper preocupado. Que estaba desconsolado, o sea, está llorando de la atrocidad de huracán que se están formando. Actualmente hay tres. Hay uno que está yendo para Madrid, o sea, que está yendo como para España, que creo que se llama Isaac. Hay otra tormenta tropical formándose, creo que en Atlántico, pero un poquito más debajo. Y está entonces Milton, que está en su trayecto hacia la Florida. Y, señores, hay que recordar que la Florida acaba de enfrentar un golpe con otro huracán. Y dos semanas después, ahora viene este más grande aún. Y están en evacuación obligatoria la gente de Tampa. Entonces, mucha fuerza para allá, para la gente que tenga familia en Tampa. O sea, por favor, que puedan evacuar de manera segura. Ya que se está hablando de que incluso el mar va a subir como nueve pies de altura. Y la verdad que va a ser fatal. Yo estoy súper preocupada y, obviamente, triste porque eso, obviamente, que va a dejar muchas consecuencias. Y espero que no sean todas mortales, obviamente. Pero sí, eso, señores, el problema climático. Lo ideal es que pierda fuerza. Sí, ojalá. Pero lo que pasa es que va a volver a tocar agua también, justamente antes de ir para Tampa. A repararse de lo que acaba de suceder. Qué raro que Jim Suriel no ha puesto nada desde ayer, desde las 2 de la tarde. Él habló sobre, no, él habló sobre el fenómeno que se llama el huracán zurdo, que es el mismo Milton. Ahí fue que yo lo vi ayer. No, y también, y el de España, el ISAC, nunca se había visto un huracán cogiendo esa trayectoria hacia la derecha. Sí, como que están haciendo trayectorias como inusuales. Sí, el cambio climático. Y es lo que está llamando la atención. Bueno, lo que tú estabas diciendo. Eso es por el cambio climático. Cambio climático. Porque los mares están súper calientes, obviamente por el caliente del sol. Y entonces esto está haciendo que se creen vientos y el mar es lo que me ayuda, el mar caliente. Pero es que solo hay que ver que el calor que está haciendo no es normal, o sea. No, no, bueno. Y así se seguirán formando peor por el cambio climático. Entonces nada, señores, que tengan mucha seguridad, que puedan evacuar de manera segura. Esas personas que están dentro de los puntos de evacuación obligatoria. Y nada, mucha fuerza para esa gente, tanto en Mérida, en Yucatán y obviamente Tampa, que va para allá. Lo voy a escribir en Insuriel por Instagram. Y si nos pueden escribir, si hay alguien por allá, que nos puede enviar una nota de voz, un mensaje vía WhatsApp y mantenernos informados de cómo están los ánimos por allá. Pues bien recibida la información. Y bueno, señores, en nuestro random news del día de hoy, pareja india demanda a su hijo y su nuera exigiendo nietos o 650 mil dólares. Oh, ¿cómo así? Si piensas que tus padres te chantajearon emocionalmente para que cumplieras con sus demandas, espera a conocer a esta pareja india. Sanjif Rahan Prasad, un oficial retirado y su esposa Sahana Prasad, están demandando a su hijo y su nuera por no darles un nieto después de seis años de matrimonio. Por lo que ahora está exigiendo aproximadamente 650 mil dólares como compensación si no se produce un bebé dentro de un año. Un nieto, dice la pareja, sería algo así como un reembolso por todo el dinero que invirtieron en su hijo, incluida su costosa educación y su lujosa boda y viaje de luna de miel. Mi hijo y mi nuera no piensan en nosotros en absoluto, lo convertimos en piloto con mucha ilusión y felicidad y gastamos los ahorros de nuestra vida en él pensando que algún día nos dará felicidad de ser abuelos. Han pasado seis años y parece que no nos queda nada en la vida, dijo el padre a un medio local. El hijo y su esposa residen en diferentes ciudades, lo que según la pareja de ancianos les está causando un inmenso dolor. Tratamos a nuestra nuera como si fuera nuestra propia hija, a pesar de eso rara vez se queda con nosotros, lo que aumenta nuestros sufrimientos. Incluso le dijimos que si ella está preocupada por cuidar al niño debido a su trabajo, nos puede dar el bebé para que podamos cuidar en su crianza. Ay, bueno, están desesperados por ser abuelos, pero oye. Tampoco es raro el tema de los 650 mil dólares, porque está muy bien que tú te sientes indignado de que tú no quieres, de que tú quieres que tus nietos. Es otra cultura, tú sabes. Pero como que la multa no la entendí. Sí, pero explícame. ¿Ustedes quieren cuánto o quieren un nieto? Yo quisiera comprar un nieto. Tú sabes que esa cultura es muy distinta, yo quisiera saber si eso es normal dentro de esa cultura. Claro que no. Porque, oye, me parece. Eso está fuerte. Bueno, señores, y con esto cerramos The Morning Beat Catch-Up. Quédense por ahí porque hay muchas cosas, hay mucho contenido chulo. Viene buena música.